El telescopio espacial James Webb confirma estrellas y planetas. Le damos la más cordial y afectuosa de las bienvenidas a este nuevo documental. Si es la primera vez, me presento. Soy el ingeniero Irekkel Morrison y aprecio decidir a ver este contenido educativo. En esta entrega veremos la histórica nueva imagen del telescopio espacial James Webb. De gran valor para comprender el origen de estrellas, de planetas y de la vida en el universo. En una fascinante explicación científica que nos permitirá entender de dónde venimos y las complejidades del inmenso e intrigante universo. Acompáñame gracias a la tecnología aplicada en esta nueva aventura educativa. Desde la perspectiva de un ingeniero. Comencemos. El telescopio espacial James Webb confirma estrellas y planetas. En estas, que son las más recientes imágenes de un registro invaluable para la comprensión del universo. Debido a que esto que registró el James Webb es de lo que estamos constituidos, de lo que estamos hechos. Eso es lo que somos, polvo de estrellas. Por primera vez, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, ha logrado confirmar y detectar anillos de polvo de estrellas de un tipo raro de sistema estelar dual. Este polvo que generan este tipo de estrellas es y ha sido clave para la formación de planetas y de nosotros mismos, pues todo nuestro ser, nuestros átomos y los átomos de todos los seres vivos que pueblan, poblaron o llegarán a poblar alguna vez nuestro planeta Tierra, están hechos y constituidos de ese tipo de polvo de estrellas. Por lo que estas históricas imágenes son una muestra del surgimiento de la materia prima, de la base que forma estrellas, planetas y vida como la nuestra en todo el universo, como veremos y explicaremos a continuación. Pero antes, te pido que nos apoyes, dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos y que te suscribas a este canal activando las notificaciones para con tu respaldo seguir generando frecuentemente documentales interesantes sobre la tecnología aeroespacial y el universo. Gracias por contribuir con la creación de contenido educativo. Si disfrutas de este contenido educativo, puedes también contribuir realizando un aporte en el botón de gracias en este video. Somos polvo de estrellas. Un estudio reveló que 97% del cuerpo humano está compuesto de elementos químicos que también se encuentran en las estrellas. Lo que vemos en esta imagen tomada por el telescopio James Webb es un par de estrellas brillantes con al menos 17 anillos de polvo concéntricos de color rosa-anaranjado que emanan de las estrellas. A lo largo de la escena, hay una variedad de galaxias distantes, la mayoría de las cuales son muy pequeñas y rojas, y aparecen como manchas. Por primera vez, se logra ver anillos de polvo de estrellas de un tipo raro de sistema estelar dual. Cada ocho años, estas dos estrellas se acercan y la interacción forma un nuevo anillo cósmico. Los visores terrestres habían visto solo dos anillos cósmicos como resultado de la interacción de estas estrellas. Pero el telescopio espacial James Webb ha revelado al menos 17 anillos. La importancia de esta imagen se debe a que este tipo de estrellas es fundamental en la formación del universo, debido a que cuando las estrellas realizan este tipo de interacción, arrojan hidrógeno, expulsando también elementos más complejos que normalmente se encuentran en las profundidades del interior de las estrellas, incluido el carbono. Estos elementos más pesados se enfrían a medida que viajan por el espacio y se comprimen en el punto donde se encuentran los vientos de ambas estrellas, desempeñando un papel clave en la formación de estrellas y planetas. Este tipo de estrellas despejan toda el área y el material arrastrado se acumula a sus afueras, volviéndose lo suficientemente denso como para formar estrellas y algunas evidencias apuntan a que el Sol, nuestro Sol, se formó partiendo de este tipo de polvo o material que es esparcido en todo el espacio por este tipo de estrellas. Esta explicación se fundamenta científicamente en este nuevo estudio, donde se evidencia que estas estrellas producen moléculas de polvo rica en carbono, mismo que puede sobrevivir en el entorno hostil entre las estrellas y proporciona material para crear nuevas estrellas y planetas. La documentación científica estima que deberían haber aproximadamente miles de estrellas de este tipo solo en nuestra galaxia. Esta que estamos apreciando está ubicada a más de 5,000 años luz de la Tierra. Recuerden la equivalencia. Eso significa 5,000 años viajando a la velocidad de la luz desde nuestro planeta Tierra para poder llegar a donde están estas estrellas. 5,000 años viajando a 300,000 kilómetros por segundo para llegar a esa interacción de dos estrellas o dúo estelar a la que se le ha puesto el nombre de Wolf-Raget 140. Adicional a este nuevo importante registro, el telescopio espacial James Webb logró capturar esta formación de galaxias de arco a mil millones de años luz en el espacio. Veámosla en toda su dimensión. Igualmente, el James Webb registró una galaxia de supernova masiva en el espacio, como podemos apreciar en esta detallada imagen que le compartimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! con esta captura de burbuja en la nebulosa llamada Tarántula, con lo cual completamos y le compartimos los registros e imágenes más recientes del telescopio espacial James Webb. ¿Qué piensan del polvo estelar o polvo cósmico? La base de la que están constituidas las estrellas, los planetas y toda la vida que conocemos. Los espero en los comentarios de este documental. Recuerden que siempre los leo. Como de costumbre, agradecemos se informen con nosotros. Es un verdadero placer poder brindarles las principales noticias, tendencias y novedades sobre lo más importante de la tecnología aeroespacial y el universo. Desde la perspectiva de un ingeniero, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos identificas como ING Morrison y visitar audienciaelectronica.net. Yo soy el ingeniero Irekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!